Primera hora cumplida, músculos tonificados, vamos, que ahora es que viene lo bueno, en De Nuevo en la Mañana. Si bien lo hicimos en el primer horario, 15%. De hecho, recibí la llamada de otro altísimo ejecutivo, de otra emisora, pidiendo cacao. Oye, no me digas. Aquí no hay cacao. No hay cacao. No se consigue el cacao. Obvida cacao. ¿Tú quieres cacao? No, se consigue el cacao. Obvida cacao. Cacao. Chikungunya. Chikungunya. Qué palabra es horrible. Una epidemia tremenda, pero suena muy cool. Chikungunya. Sí suena. Es un buen nombre, por supuesto. Si Barry White, el cantante Barry White, siguiera con vida, seguramente ya habría destrozado al mundo con un hit que se llamara... Chikungunya. Permíteme hacerte los coros. Chikungunya. Oye, pero qué buen dúo. Sí. Continúa, continúa. ¿Qué es? Chikungunya. 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 Tienes una voz como de ángel borracho. ¿Te parece? Es conmigo. Ah, es con ella. Mira, bueno, pues le estábamos comentando que Venezuela amaneció contenta, amaneció feliz, amaneció... Eufórica. Ah, eufórica. Con este aumento del 15%. Ahora, cosas, por ejemplo, ¿qué cosas dirá usted hoy en la mañana? Dice, ¿qué cosas puede comprar uno con el aumento del sueldo del 15%? A ver, a ver. El pie izquierdo del bebé repollito, por ejemplo. Ah, está. El pie izquierdo del bebé repollito. Del bebé repollito. Señor, ¿tendrá el bebé repollito? Sí, cómo no. ¿Me da el pie izquierdo solamente? Me gusta. Sí, no, es que me inventaron el 15% del sueldo. Poco, poco, poco. Ajá, ahora, esto, fíjate, cuando anunciaron, esto es interesante, cuando anunciaron el aumento del 15%, Enrique Capriles dijo, a mí no me miren, si quieren matar a la rechera, hagan manualidades con anime y escarcha. Claro, porque manualidades con anime y escarcha, a mí no me dan. No, señor. No, claro. Después me dejan solo, y no, papá, ¿qué va? Comprensible, te digo. Sí, la lección, la, 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 la. Por supuesto. Así canta Capriles, la, 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 la. Pero Capriles. Por eso no ganó la verdad. No, pues me imagino. De boys. Se ahorró unos reales cantando sus propios jingles de campaña y no le fue bien. Vota por mí, la, 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 soy Capriles. No, no, todo bien. Todo el mundo de Capriles, no. No, déjame, déjame. La gente aturdida. Ahí está, por supuesto. Miren, oye, dato curioso, fíjense, hoy abre sus puertas en un primer tramo, el World Trade Center, la torre que ahora se llama One World Trade Center en Nueva York. Hoy abre sus puertas. Fíjense, tres años tomó la construcción del nuevo World Trade Center. ¿Ustedes han visto la fotografía? Un edificito. Sí, un mirro. Como de dos mil pisos, ¿verdad? Hecho con un vidrio, una cuestión y tal, una antena gigantesca y una tecnología y aquello y el diseño. Y vaya usted a saber. Yo los invito a que ustedes entren a internet y busquen la fotografía del One World Trade Center, que es la torre que han construido, escuchen, repito. En tres años. Tres años tomó la construcción de este World Trade Center en Nueva York, a lo que la torre quemada de Parque Central, aquí en Caracas, dijo... ¡Qué flojera! Así fue. Oye. Es insólito... Y si a eso a usted no le provoca la rechera necesaria como para agarrar anime y escarcha y hacer unas lindas manualidades, como diría Capriles, yo no sé qué podría provocar eso. Bueno, lo que pasa es que, fíjate... Permíteme un segundo que debo tomar mi medicina. Yo sé que ya yo estoy haciendo un muñequito. Repito, la torre inmensa, ese rascacielo, lo construyeron en... ¡Tres años! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Años. La torre quemada de Parque Central, que no se quemó todo, por cierto. Un pedacito. No, la punta. Se quemó un pedazo, se quemó un pedazo. ¿Cuántos años lleva ya? ¡Diez! ¡Son diez! ¡Diez años! ¡Son diez! ¡Son diez años, son diez! O sea, que aquí, en Caracas, pudimos haber construido tres rascacielos... Por lo menos. ...con el One World Trade Center. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué hacer con esta rechera? Le explico. Usted va a agarrar y se va a poner unas lícaras, bien ridículas, las más ridículas que tenga. Ajá, te olvido. Y va a salir a trotar... Sí. ...sin camisa. Mostrándole al mundo de esa lipa y esos senos de hombre que usted tiene. Oye, pero, por Dios. Le acerqué aludir. Y de esa forma, en la medida que la gente le pite en la calle y le diga cosas, usted va a disminuir un poquito... Usted va a drenar. ...la bravura y va a regresar a su casa, bueno, como estaba anteriormente. ...completamente sedado. Domadito. Así mismo es. Claro, pero... Y hasta aplaudiendo en la cadena como anoche. Y el aumento que les voy a anunciar, señoras y señores, es de... ¿Cuánto? ¡Dímelo! ...a la Navidad en el programa que teníamos en Televen. ¿Cómo se llama el programa aquel? Chaten TV. Chaten TV. Cierto como yo. Le pusimos mi nombre para que nunca se me olvidara. Entonces, eso fue lo que escuchamos en el corte anterior, los aguinaldos del 2013. Vamos a escuchar los aguinaldos que hicimos para el 2012. Todo el mundo está desesperado porque sea Navidad. Ya estamos en Navidad en estos días. De hecho, ayer o hace dos noches estrenamos el aguinaldo de los precios justos y la regulación. Esta noche vamos a estrenar un aguinaldo muy actual. El aguinaldo del apagón. José Iunar, con pista. Vámonos, José. Fue un apagón. Fue un apagón. En este gobierno eso es tradición. Fue un apagón. Fue un apagón. En este gobierno eso es tradición. Que si chiquitico, que si parrandero. Que si chiquitico, que si parrandero. Siempre mete el cuento. Que fue saboteo. Siempre mete el cuento. Que fue saboteo. Fue un apagón. Fue un apagón. En este gobierno eso es tradición. Esta falla es grande. Llegó hasta Barinas. Esta falla es grande. Llegó hasta Barinas. Y el gobierno dice. Fue María Corina. Y el gobierno dice. Fue María Corina. Fue un apagón. Fue un apagón. En este gobierno eso es tradición. Fue un apagón. Fue un apagón. En este gobierno eso es tradición. Maravilla, chico. De verdad. Recordar. Ese programa que ustedes acaban de escuchar. Está fuera del aire. Es lo que en el gobierno llaman. Miren. Y la película se estrena el 28 de noviembre. En todas las salas. A nivel nacional. A ver. Fíjense una cosa. Son las 7 y 17 de la mañana. A ver. Les quería comentar. Hay mucha basura. Hay mucha basura. La gente se queja en todo el país. De que hay problemas con la recolección de la basura. La gente dice. ¿Cómo es posible? En distintos municipios. No se recogen la basura. Recordemos que el pionero en todo este asunto fue Libertador. El municipio Libertador. Claro. Se puso a la vanguardia. Se puso a la vanguardia de aquello de. O te acostumbras o te mudas. ¿No? Buenas políticas. Y entonces. Bueno. Hay personas que tal vez no se den cuenta. Probablemente. Algunos alcaldes. De que hay mucha basura. Arregada en las calles de sus respectivos municipios. Entonces yo. Me hice una rística. De algunas señales. Que dan a entender. De que hay demasiada basura. Como para que las estén tomando en cuenta. Para que. Exactamente. Usted agarre. O sea. ¿Cuál es mi recomendación? Ese es alcalde. Por ejemplo. De cualquier municipio. ¿No? Del que sea. Sin importar la tendencia. La ideología. O el partidismo. O todo aquello. Usted solamente tome nota. De las directrices. Que yo le voy a dictar desde acá. Anoten una servilleta. Como prefiera. Lo que le quepa a usted. En el pato de la. Ajá. Y entonces. Sale a la calle. Y va chequeando. Punto por punto. Si lo que yo estoy diciendo. Coincide con lo que usted está viendo. Y entonces ya es momento de mandar a recoger basura. Así de fácil eso. Listo. A ver. Así de fácil es. A ver. Entonces ahí voy. Señal de que hay demasiada basura. Nicolás asegura que no hay demasiada basura. Ah, claro. Ya, esa es la primera. Con ese dato. Esa es la primera. Es suficiente. Nicolás dice que no hay basura. No hay basura. Que puede jurar que hay basura. Ok, aquí va otra. Señal de que. Genial eso. Hay demasiada basura. Restaurantes dividen sus espacios entre con moscas y sin moscas. Es definitivamente mucha basura. Zona de moscador. Tiene que haber mucha basura. Zona de moscador. Acércate pa' data. Acércate pa' data. Acércate pa' data. Es que si me estiro pa' data hasta donde está, se me activa el lumbago. Ok, aquí hay otra. Señales de que hay demasiada. Dale tú por mí. Llamarito no tiene más cerca. Dale un pescozón. Dale un pescozón. Ok. Otra señal de que hay demasiada basura. Plan de intercambio de bolsas con basura por armas. Y luego armas por chupetas. Ah, bueno. Primero la basura. Una transición. Primero hacia la convocatoria. Usted tiene. Tráigame sus bolsas de basura y nosotros le entregamos armas. Ok. Y en la esquina siguiente están haciendo otro intercambio de armas por chupetas. Listo. Es que está bien. Hay que usar la cabeza. Hay que usar la cabeza. De hecho, es tan simple. Es tan simple. Tú me estás entendiendo. Perfectamente. En tres años construyen el World Trade Center. El One World Trade Center. Tres años. Una torre. Un rascacielos con toda la tecnología. Y aquí tenemos diez años y todavía no termina en la torre quemada esta del Parque Central. Por no hablar del hotel del aeropuerto internacional este que están construyendo los egipcios. Piedra por piedra. Ok. ¿Quieres otra señal de esta cuestión o lo dejo para después? No, quiero ya, quiero ya. Entonces vamos a hacerlo después. Vamos a estrenar. Hay una serie fantástica que hemos comprado los derechos. Nosotros viajamos por el mundo entero gastando lo que no tenemos en comprar series, seriados. Cuestiones que puedan renovar un poco el espacio de este programa. Y hay una que nos ha encantado porque tiene que ver con tecnología. ¿A quién no le gusta la tecnología hoy día? Y más ahora que no vemos con qué comprarla. Exacto. Entonces vamos a escuchar esta serie tecnológica que se llama Web in, Web on. De nuevo en la mañana se complace en presentar su segmento de tecnología. Web in, Web on. Todo lo que pasa en el ciberespacio. Conéctate a mi banda ancha y entérate de todo. Web in, Web on. ¿Qué tal ciberamigos invisibles? Bienvenidos a su espacio preferido. Web in, Web on. Si esperan que les hable de aparaticos nuevos, de los avances electrónicos, de lanzamientos de iPhone o no sé qué, pues déjenme decirle que eso no es aquí. Web in. Lo más web in de esta semana es que mi vecino acaba de liberar su Wi-Fi. Les cuento. Nosotros compartimos la renta del fulano Wi-Fi. ¿Pero qué pasa? A mí se me olvida todo el tiempo la bendita clave. Y bueno, para no tener que estar tocando el timbre todas las noches para preguntársela, no tuvo otra que dejarlo sin clave. Ustedes se preguntarán, Necia, ¿por qué en lugar de tocarle el timbre no le envías un mensajito de texto? ¿Están locos? A ver si me hackean mi línea. Nada que ver. Gracias, Bessy. Web on. El hombre detrás del éxito de Android. Actualmente, el primer sistema operativo para teléfonos inteligentes en el mundo decidió dejar Google. Por esta razón, se ha ganado el Web on de esta semana. Chamo, ¿qué te pasó? Si ese trabaja fino. No, pana, te volviste loco. Te volviste Web on. De nuevo en la mañana presentó su segmento de tecnología. Web in, Web on. Todo lo que pasa en el ciberespacio, por la mega, donde sea.